Guanté nao, guanté nao, guanté nao, guanté nao La y la y la la, foro muso levanta La y la y la la, foro muso levanta Niña que yo pala, sayana mubeke Nao, guanté nao, guanté nao La y la y la la, foro muso levanta La y la y la y la la, foro muso levanta Niña que yo pala, sayana mubeke Nao, guanté nao, guanté nao Foro muso levanta, que yo pala, sayana mubeke Nao, guanté nao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!